muy buenas desde bienvenidos yo soy amigo Vir y el día de hoy les traigo una actualización de la versión 1.4 el primer evento que se nos va a venir chicos y se nos viene directamente a lo que es la versión punto 4 del parche de este momento ya estoy haciendo las actualizaciones del juego y mi joyo ha dado ya lo que es la información del parche como tal pero en este caso este vídeo lo voy a tratar solamente de la información que han dado la versión de el evento citas o lo que llevamos el evento citas de la nueva opción de mi hoyo que va a ser un espacio que me prácticamente usar esas llaves que no habíamos estado usando más que para los eventos legendarios de los personajes exclusivos que van saliendo con cada versión nuevo vale en este caso pues ha querido que aquellos personajes que no tenían por así decirlo una historia secundaria fuera que ching este pues prácticamente tengan pues su historia alterna a pesar de no ser unos personajes tan principales y que nacieron al principio del juego perdón por mi ojo entonces vamos a ver un poquito de estas notas y vamos a platicar un poquito de ellos les voy a comentar qué es lo que pienso que es lo bueno que es lo malo y vamos a ver un poquito más vale vamos para la parte donde está la información bien viniendo ya directamente a la página de game sin impact no se preocupen voy a dejar enlace ahí en este vídeo para que ustedes puedan entrar básicamente aquí nos explican un poquito la versión de lo que se acerca prontamente que parece ser el primer evento que van a lanzar ojito que este evento va a durar bastante porque nos va a pedir que usemos dos llaves vale abusados con esto que nos va a pedir dos llaves de eventos que se necesita aquí dos llaves ya no lo dice aquí para que podamos desbloquear me imagino que los eventos con estos personajes creo que bárbara va a ser la primera bárbara es un personaje consentido por mi joyo por así decirlo de hecho es uno de los personajes que más usan y entonces ojito con esta parte que quizás venga a ser lo negativo porque porque recordemos que usualmente estas llaves no las dan cuando completamos cuatro misiones de el día las cuales nos dan protogema esto que quiere decir que al usar dos llaves pues obviamente vamos a perder esas dos de las tres que teníamos y abusados porque tienen que tener una guardada probablemente si quieren ver la historia más adelante de rosaria con lo cual estaríamos diciendo que por lo menos cada acto de bárbara si quisiéramos desbloquearlo y vamos a necesitar dos llaves y por ejemplo son tres actos y aquí parecen que son más parece que son más aquí abajo te pone parece son varios actos y entonces quiere decir que por lo menos cada dos días estaremos desbloqueando uno de los actos con lo cual si tomamos un poquito cuenta y diciéramos que son tres actos 3 x 2 son 6 y con lo cual estaríamos diciendo que aproximadamente estaríamos gastando entre una semana o semana y media aproximadamente serían a ver si a 123 si aproximadamente una semana por cada personaje entonces tendríamos una dos tres cuatro semanas de el evento vale que es lo bueno del evento hay que tener igual si queremos desbloquear todos los eventos de las opciones no se preocupen si escoge un mal un mal final no se preocupen si recordemos que usando las llaves vamos a poder desbloquear esos eventos cuál es va a ser la ventaja que podamos a ver diferentes finales diferentes contextos y sin la pregunta que viene y si yo no consigo por ejemplo yo no consigo el final que quiero porque pues no soy muy malo las historias y no luego entre líneas no te preocupes aquí va a haber un sistema el cual te va a decir si tu respuesta ha sido correcta con lo cual va como a parpadear pues lo que da a entender esta descripción que están viendo aquí va como a parpadear y te va a decir si tu decisión buena pero repito no hay problema si consigues el final malo no te preocupes sí porque aquí te va marcando una ruta y te va fijando lo que vas haciendo bien o mal y ya puedes regresar al capítulo y voy a tener que gastar dos llaves más si falle en el cómo se llama en el evento no te preocupes una vez que hayas gastado esas dos llaves vas a poder entrar innumerables veces a ese evento vale dicho esto repito no estoy diciendo que sean tres actos pueden ser más actos o inclusión puede ser nada más dos llaves por un solo acto así que estaríamos diciendo que aproximadamente una semana terminaríamos todos los eventos pero aquí está dando a entender que son cinco ending o sea que probablemente va a ser mucho más largo de lo que pensaba dicho esto independiente de independientemente de los finales que obtengas si son buenos o malos ya de aquí va se me están diciendo que son cinco con lo cual si yo acerco un poquito más la cámara aquí no se va a ver muy bien ya nos están diciendo que nos van a dar para empezar experiencia que es algo importante o que ya no se gusta en este nivel por ejemplo yo soy de nivel 55 ya no me sirve este tipo de experiencia me serviría más la de experiencia de personaje pero no pasa nada vale nos van a dar algunos materiales por ejemplo por tener el primer final nos van a dar un protogema y un libro parece de viento supongo que son para bárbara otras 20 protogemas que ya estaríamos hablando de 40 protogemas y 20 más serían 60 protogemas por personaje si sacamos la cantidad de protogemas estaríamos hablando que son 60 por personaje y son 46 por 4 son 24 240 protogemas prácticamente una tirada si no me recuerdo una tirada de portogemas y nos va a quedar perdón de deseo y nos quedarían los demás y por lo importante no es tanto las protogemas chicos en este sentido traten de que saquen los cinco finales porque pues estos dos libros de los 10 libros son 10 libros que sirven para evolucionar muy bien a un personaje vale los libros de mejora que también son difíciles de sacar hasta cierto punto tenemos que gastar resina y las dos mejoras de agua en el caso de amber vale supongo que serán las mismas recompensas para los cuatro ya lo iré actualizando conforme lo vaya haciendo y ligera hablando un poquito más de esto nada pues eso es todo el evento chicos la verdad para mí me parece un evento sencillo no es de mi gusto puesto que el juego no está dado para citas pero bueno es bastante ilusionante que tomen en cuenta estos personajes que son olvidados por ejemplo yo tengo mucho cariño a esta persona de aquí que se mejor está el nombre siempre se me olvida su nombre y pónganme en los comentarios para que no se me olvide no el no el no el no el y tengo mucho cariño por ella y recientemente he estado jugando mucho con chon yun que son mis dos personajes y a bárbara y a bn prácticamente estos tres sin contar a noel son los personajes que más uso en el juego actualmente así que pues me voy a sentir bien complacido jugando con ellos y sacándoles una historia alternativa de algo que podríamos saber así que bueno chicos si les ha gustado este vídeo pues en su comentario like compartan y si tienen algunas preguntas para que yo les suba otro vídeo conforme vaya sacando las historias y lo vayan viendo el tomo siempre hago este tipo de vídeos porque a mí me gustan contar las historias de los personajes alternativamente y pues bueno ahí está así que bueno chicos los dejo yo seguir me despido no sé antes decirle salen a su princesa echen muchas ganas de estudio pónganse la manita en el corazón y pónganse estudiar y sáquenle roben de su corazón a bárbara nos vemos cuídense bye salen a su princesa echen muchas ganas no dejen que nadie les diga nada en su vida vale nos vemos bye